Hola a todos, mi nombre es Paula y hoy día les voy a contar los libros que planeo leer en septiembre Esta vez vamos a partir por el jarrito porque la vez pasada se me olvidó Entonces vamos a hacerlo al tiro antes de que me embarre toda la lista del mes Y nada, así por último puedo repensar lo que voy a leer después Aquí vamos, está cada vez más vacío Me salió esto, Borrowers Collection, es un libro obeso, yo creo que voy a tomarlo como el libro uno solamente, se lo muestro al tiro The Borrowers es un libro escrito por Mary Norton y lo tengo en esta colección que trae todos los libros que ella escribió dentro de esta saga de libros infantiles Se trata de una familia que es muy pequeñita y que son como de tamaño de ratoncitos Entonces todos sus muebles y cosas son como a partir de las cosas que van encontrando en la casa No sé, alfileres de gancho, anillos, carretes de hilo y cosas así Entonces, bueno, este trae un, dos, tres, son cinco historias en total Y voy a cambiar el post-it, le voy a poner dos para devolverlo Y este mes leeré solo The Borrowers Ahora sí, con los libros que planeaba leer desde un principio Lo primero que les quiero contar es que Septiembre es el mes en que se celebran las fiestas patrias en Chile Así que con los chiquillos de Ravenclaw, de la Maratón Mágica, decidimos tratar de leer muchos autores chilenos Y justamente durante el mes de septiembre voy a participar de dos lecturas conjuntas de libros por autores chilenos El primero es la continuación de una lectura conjunta en la que participa en julio Que sería el segundo libro de la saga Las Memorias del Juramento Que el primer libro fue Las Cenizas del Juramento Y ahora el segundo libro es El Príncipe de los Cuatro Vivientos por Joseph Michael Brennan Ya en este vamos a participar varios chiquillos de Ravenclaw y más otra gente Lo organizó la Inu del perfil en Instagram Inumon de la Tierra Luna La segunda lectura conjunta en la que voy a estar participando También es de un libro de un autor chileno Este me ha intimidado un poco y voy a comprarlo en el Kindle Es El Fin de las Flores por Michael Sandoval Esta lectura conjunta la organiza La Carito de Librero Naranja en Instagram Y ahí vamos a partir ya con una primera conversación pre-inicio de la lectura este otro viernes Así que esos son los dos libros de lecturas conjuntas masivas en los que voy a participar Y dos de los libros de los tres chilenos que voy a leer Otro libro que quiero leer durante el mes de septiembre es No es Divertido de Tamara Kruger Que debería ser como un libro tipo comedia romántica Está vinculado con el libro Es Broma que leí durante el mes de agosto Así que voy a seguir a estos personajes Y la verdad es que con Es Broma lo pasé super bien Así que espero que no es divertido, también sea muy entretenido Y el último libro de autor chileno que voy a leer es un clásico Y esta va a ser en físico La Casa de los Espíritus por Isabel Allende Que es un clásico chileno y en el mundo prácticamente Y yo no lo he leído De hecho Isabel Allende solo he leído un libro En el colegio no tuve muy buena experiencia ahí Pero espero que con este la experiencia sea totalmente distinta Aparte que es como super interesante porque es como una saga transgeneracional Entonces tomo una familia a partir de varias generaciones de esa familia Y eso es como todo lo que es en realidad Pero siento que ya va siendo hora de que me metan más aún con los autores chilenos En especial los clásicos Porque me ha tocado leer mucho autor chileno de la actualidad por así decirlo Pero más antiguos no Esos son los libros que quiero leer por el mes de la patria Y ahora con los otros libros que voy a leer durante el mes de septiembre El primero es por supuesto el cuarto libro de la saga de los reyes malditos La ley de los varones Que bueno ya leí los primeros tres Me estoy divirtiendo demasiado con esta saga Así que espero que este no baje el nivel Y que se lea igual de entretenido que los otros Como ya saben la saga de los reyes malditos Parte todo en 1314 Cuando Felipe el Hermoso es maldito por el gran maestro de los templarios Y empieza a dejarla embarrada en toda su dinastía de reyes Aquí vamos al año 1316 Así que espero que en verdad sea igual de entretenido que los otros Otro libro que quiero leer durante el mes de septiembre A mí me encanta meter y meter libros en esta lista Es El mundo perdido de Michael Crichton Que es el segundo libro de Jurassic Park Y con este lograría cumplir una de mis metas de terminar sagas que había empezado Así que bueno es gordito Pero espero que sea igual de entretenido o más entretenido que Jurassic Park Porque Jurassic Park fue un libro pero genial cuando lo leí Creo que fue el año antepasado Y a esta altura creo que fue el 2018 Y ya quiero saber qué es lo que pasa aquí Porque no sé si pasa lo mismo que en la película 2 de Jurassic Park Y ya lo descubrieron Luego esta es otra lectura conjunta Que vamos a hacer con la Fran de United's Book En Youtube Las dos hemos compuesto este libro por eones Strange the Dreamer por Laini Taylor Y nos pusimos de acuerdo para leerlo juntas Así que vamos a tener reuniones por Zoom Para discutirlo Tratar de leerlo completo durante el mes Durante este mes Y nada mira En verdad este libro yo no sé mucho 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 de lo que se trata Y creo que prefiero que sea así Porque es como medio místico siento yo O sea ya la portada como que me da esa sensación Y pero sí sé que se trata de un loco que se llama Las dos Strange y que es como bibliotecario O algo así Y hay como una ciudad perdida De la que toda la gente se olvidó su nombre Pero él es como experto en eso Y eso es todo lo que sé Ya yo este libro lo empecé alguna vez hace mucho tiempo Leí súper poco Y no era como el momento para leerlo Pero esta vez lo vamos a discutir con la Fran Y yo creo que lo vamos a pasar súper bien Así que Finalmente voy a leer Strange the Dreamer También quiero leer durante el mes de septiembre Y es por uno de mis desafíos de Woodridge Hogwarts una guía incompleta y poco fiable Que es un ebook que tengo en uno de mis lectores digitales Que compré hace mucho tiempo a través de Pottermore Es un libro cortito Son como historias de algunos de los personajes Tengo la idea No estoy segura cuáles contiene Y quiero como eliminarlo de mi TBR de Woodridge Para ir como achicando esa lista gigantesca De como chorro mil libros por leer Así que Ese que probablemente ya va a tener información Que yo ya sé Lo quiero leer durante septiembre Y probablemente lo lea en uno o dos días Y el último libro que quiero leer durante septiembre Es uno que ya les he nombrado Que quería leer durante este año Y también me va a ayudar a terminar una saga Finalmente Porque como saben soy muy mala en eso Y es El Rey Cuervo de Majestad Battle El último libro de la saga de los Raven Boys En la saga de los Raven Boys Tenemos un grupo de niños De una escuela Como Pituca De alta sociedad Y una chica que es Blue Y Blue Le dijeron toda su vida Que la persona Que era su verdadero amor Cuando ella lo besara Iba a morir Y por otro lado Estos chicos De esta escuela Están buscando A un rey galés Que se supone Que si lo encuentras Y encuentras tu tumba Él te va a conceder un deseo Y eso es como la base Pero es como una historia Súper mística Paranormal Porque bueno La familia de Blue Son todas mediums Y Es bien interesante Y va siendo hora De que termine esta saga Esos son todos los libros Que planeo volver Durante el mes de septiembre Hay algunos libros Que tengo que terminar Todavía En el mes de agosto O idealmente terminar A principios de septiembre Porque si no Voy a seguir acumulando Libros abiertos Pero yo creo que es lograble Como que Al no tener maratones Me da un poquito más de libertad Escoger que es lo que leo Puede que no lea todos estos Puede que deje uno Para otra ocasión Pero Este es el propósito Y esperamos lograrlo Bueno chiquillos Eso ha sido todo por hoy Y abajo les voy a dejar Mis redes sociales Si quieren conversar Si han leído alguno de estos libros Por favor me cuentan Y nada Nos vemos la próxima semana Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!